Y continuando con las actividades del Museo en Escena, iniciamos el recorrido por la Sala Eduardo de Javich en honor al fundador de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ahí pudimos observar las pertenencias donadas por sus familiares. Luego pasamos a la Sala Temporal del MAD, donde pudimos ver la colección de arte y textilería prehispánica, así como la colección de minerales. Terminamos el recorrido por el Museo de Artes y Ciencias Ingeniero Eduardo de Javich, admirando la escultura de Víctor Delfín, Thiago Artiesta, y la pintura al óleo del artista José Cortés, denominada con el mismo nombre. Esto como preámbulo a la presentación de la obra teatral Sobreviviente Arguedas a cargo del grupo A Todo Arte.